La noche tan preciosa, de la noche de esta isla, todo lleno de alegría, de la vida tan bella y de la vida tan bella y de la vida tan bella. Estos sonidos crean, un mundo de felicidad No puedo impar que deseo, pero de dulce de mi vida Todos los años no ganan la vida, en esta fe te abrazar Lo que hay que dar, lo que hay que dar Si yo es uno para ti, para mí Adiós porque está así, no lo creas yo feliz Adiós porque está así, no lo creas yo feliz Adiós porque está así, no lo creas yo feliz Adiós porque está así, no lo creas yo feliz Adiós porque está así, no lo creas yo feliz Estamos aquí, no lo creas yo feliz Adiós porque está así, no lo creas yo Hey, feliz año ¡Feliz año, feliz año! Vaya Gracias.